Ah, le están llegando, le están llegando en la cuesta Marc Hirschi Pero también Axel Stringle, el francés No, no, ya creo que ganó Creo que le fue suficiente al señor Tunisen para ganar la etapa en este día Me parece que a los 1200 metros lanzando el ataque Le va a dar, cuidado, aún cuidado Viene Marc Hirschi, viene Axel Stringle Por la izquierda, viene Tim Wielm, Tim Maltotin Y viene el lote atrás también ya llegando, pero no, no les da 100 metros, 6 metros finales Uh, qué angustia, qué angustia para el corredor de Intermarcés Le va a dar, sí creo que le dio, sí creo que le dio Señoras y señores, Tunisen gana Segundo lugar es para Tim me parece Y el tercero para Axel Stringle Sí, el lote llegando ahí a escasos ¡Qué Esperanza! Deja, la liked la actación ¿C Galilea teing our trust? Tom Thomas Hay una actividad así